Te tengo una muy buena noticia. El placer, el goce de acariciar o ser acariciado, se puede aprender en cualquier momento de la vida. Así que si tú eres de las personas que dice que no sabe acariciar o que no le gusta ser acariciada, no te preocupes, puedes aprender. Si cuando fuimos niños y niñas no recibimos de parte de nuestro padre o nuestra madre caricias protectoras, amorosas, pues nuestro cuerpo no sabe identificarlas. Y muy probablemente eso nos reste capacidad para vincularnos con una pareja. Hay personas que se sienten inseguras y urañas frente a una caricia y hay otras que no pueden vivir sin ser acariciadas o brindar caricias. Crecer en hogares violentos, donde se golpeaba con cualquier pretexto, donde se burlaban de nuestros defectos físicos, dejan huella en nuestra imagen corporal y en la manera en que nos percibimos. Hay quien no gusta de recibir caricias porque no las conoce y porque siente que no las merece. Te puede parecer una exageración, pero puede haber conflictos en las parejas, en su vida sexual, porque faltan caricias. Ay, gracias a una caricia te sientes persona amada, sabes que eres deseada. Las caricias también alimentan de vida nuestro cuerpo y van más allá de la piel. Hay miradas que son caricias, hay palabras que acarician. Las caricias para vivir son tan necesarias como el agua, como el sueño, como la alimentación. Hace ya algunos años, en la década de los 60 del siglo pasado, Harry Harlow, psicólogo norteamericano, hizo una serie de experimentos con monos en los que quedó demostrado que para su supervivencia esos pequeños seres y nosotros, los de la especie humana, requerimos del afecto y seguridad que nos brinda el contacto físico. Otros estudiosos del tema afirman que las experiencias táctiles permiten que un bebé recién nacido se desarrolle óptimamente. Niños y niñas de orfanatos pueden llegar a la depresión si no son receptores de afecto de las personas que los cuidan. En los hospitales, cuando algún recién nacido se encuentra en la incubadora, se les exige a los padres sesiones de contacto físico para la normal recuperación de ese bebé con problemas. Las personas adultas mayores no somos tan diferentes. El contacto afectuoso es indispensable. A lo largo de nuestra vida y en todas las situaciones, necesitamos de las caricias. Hoy aquí no hablamos de la caricia erótica, sino de la simple y llana caricia que comunica afecto, ternura a la pareja si se tiene, al amigo, a las hijas, a los hijos. Esa caricia tan necesaria para sentir protección y que empieza cuando nos atrevemos a tocar o a ser tocados. A veces el bloqueo se libera con una terapia sexológica, a veces con una psicológica, pero debe quedarnos claro, no podemos correr antes de empezar a caminar.